Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta fase de cambio, esta fase de cambio post-pandemia, no sabemos si es post, ojalá lo sea. Y bien, con este vídeo va a iniciar una entrega de vídeos asociados a todo lo que está siendo un elemento que ha tomado mucho vigor en esta última parte, sobre todo este año, debido al confinamiento, que es el tema de la formación online. Es decir, el hecho de que muchas personas se han encontrado de repente en webinares, en reuniones, en sesiones de formación, en videoformación, empresas que también han entregado a modo de formación y juego, formación gamificada a sus empleados... En fin, nos hemos encontrado con un amplio panorama de situaciones en remoto, es decir, desde nuestra casa a través de un dispositivo, en el que se ha pretendido, de alguna manera, trasladar una serie de conocimiento, una serie de recursos. Algunas han sido más provechosas, otras lo han sido menos. Imagino que tú también te vas a encontrar en alguna situación en la que le has dicho, ¡ay, qué interesante! y en otras que, sin embargo, habrá dicho, ¡esto no me ha servido de nada! He perdido el tiempo, ¿no? Bien, y en el video de hoy quiero iniciar con la primera entrega que tiene que ver con las tres, los tres elementos, ¿no? Por los que mucha formación online falla, por los que la formación online en determinados momentos consideramos que no ha sido adecuada, no ha sido provechosa, no nos ha gustado... En fin, hay tres elementos que hacen que al final sintamos que no hemos aprovechado bien el tiempo y la oportunidad cuando la formación online no tiene, o mejor dicho, presenta esos tres defectos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son esos tres defectos? Bien, te lo voy a decir ya. El primero, el primero, que no entretiene. El hecho de que nos sentimos que estamos delante de una pantalla, estamos viendo una pantalla, pero que es una pantalla fría y que no, no sé, no resulta entretenido el contenido, ¿no? Sino incluso la forma con la que se transmite el contenido. Es un elemento importante porque la formación online no puede ser concebida de la manera clásica, como si fuera una formación presencial. Mucha formación online, la que te habrás encontrado en esta última fase, ha sido formación diseñada para lo presencial y adaptada al online. Bueno, la formación online requiere todo otro lenguaje, requiere toda otra sintaxis, requiere toda otra forma de llegar a través de la pantalla a las personas. Viene a ser algo parecido como es un poquito el aspecto de los youtubers, ¿no? Es decir, las personas que nos comunicamos a través de YouTube tenemos una serie de recursos de comunicación que empleamos porque sabemos que estamos tratando con personas que están al otro lado de una pantalla, ¿no? Son recursos que provienen más de la televisión, son recursos que tienen que ver con el saberse enfrentar a una cámara que es muy distinto de el enfrentarse a una, digamos, a lo que son personas en vivo, ¿no? Ese es el primer elemento, digamos, una formación que no ha sido concebida desde el origen como una formación online y entonces pues cae en hacer simplemente un traslado de contenidos a través de una pantalla y eso no funciona, ¿bien? En otro vídeo, si acaso, te explicaré qué es lo que tiene que tener una formación online para ser más atractiva, para superar este impedimento, ¿no? Este fallo que hemos encontrado en muchas, ¿no? El segundo, el segundo elemento tiene que ver con el hecho de que no es flexible, ¿vale? Es decir, esto también tiene que ver con su diseño y posiblemente con el hecho de que se haya diseñado para presencial y luego se haya volcado online, que el formato no es flexible. ¿A qué me refiero? Una formación online de alguna manera debería permitir un acceso fácil. Tú ahora mismo estás viendo este vídeo en YouTube y ese vídeo a lo mejor se colgó y se publicó hace dos días, hace un mes o hace un año y allí está. Cuando tú puedes verlo, lo vas a ver, ¿no? Sin embargo, mucha formación, se han cometido muchos errores en esta fase en el que la formación ha sido, como se suele decir, síncrona. Es decir, se trataba de que coincidiesen el docente o quien partía la formación con quien estaba al otro lado. Eso es un grave error a la hora de concebir la formación online, por lo menos a la hora de concebir la gran cantidad de contenido formativo. Sí es cierto que es bueno que haya determinados puntos en los que docente y alumnos coincidan, pero la formación online tiene que permitir al alumno un acceso más ágil, más flexible, de acuerdo con sus posibilidades. Te habrás encontrado en muchos webinares, en muchas sesiones, donde a lo mejor tu prioridad en ese momento era otra y te has visto ahí pensando en otras cosas, no te has sentido cómodo y posiblemente esa sensación de no haberla aprovechada adecuadamente. Bien, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con el contenido. El tercer elemento, entonces, el contenido que no ha sido desarrollado, no ha sido desarrollado de una manera gamificada, de una manera con una arquitectura, por así decirlo, que permita a quien está al otro lado de la pantalla poder interactuar a través de mecanismos de refuerzo, de feedback, etcétera. Eso también tiene que ver con que posiblemente quien estuviera al otro lado diseñando esa formación haya tenido que adaptarla, adaptar un formato presencial al online y no ha arquitectado, por así decirlo, todo el material desde el principio, como un material en presencial. Muchas veces muchos formadores en los formatos digitales siguen dando mucha importancia tal como se suele hacer muchas veces en la formación en presencial, en el contenido. Cuando, sin embargo, lo más importante es, bueno, el contenido desde luego es importante y es rey, pero la experiencia, la experiencia vale tanto como el contenido. En un formato donde quien está al otro lado está altamente empoderado, se siente dueño de un dispositivo de poder hacer y deshacer y marcharse sin tener por qué dar explicaciones a nadie. Entonces, es muy importante que el contenido esté orquestado de una manera muy específica y, sobre todo, que a la hora de diseñar la formación no sólo se haga hincapié en el contenido, sino que también se estudie la manera en la que el usuario interactúa con el interfaz, con la interfaz, con la plataforma. Eso es tremendamente importante. Mucha formación que no llega a los alumnos, no porque el contenido no sea bueno, sino porque la experiencia de usuario no es agradable. Por lo tanto, también hay que considerar esto, al margen de que muchos docentes, además en sus habilidades de relacionarse con la pantalla, siguen haciendo hincapié, por eso de poner la atención tanto en el contenido, en relatar muchos listados, listados de cosas, punto 1, punto 2, punto 3, cuando, sin embargo, en la formación online menos es más. Más vale centrarse en un contenido bien estructurado, bien preparado, a modo de feedback, a modo de gamificación también, en lugar de estar tratando de transferir muchísimo contenido en poco tiempo y, al final, no poner en valor determinados aspectos y, desde luego, perder de vista, por centrarse tanto en los contenidos, perder de vista la experiencia del usuario. Bien, esos son los tres elementos, pero bueno, me gustaría saber, en tu caso, si has realizado formación online, qué te ha parecido, cómo te has encontrado, cuáles son los fallos que le has encontrado, cuáles son los beneficios también. Pero te repito, en otro vídeo te hablaré de los beneficios, las grandes ventajas que puede proporcionar una buena formación online. Sí, pero me gustaría que comentaras algo en la caja de comentarios de abajo de cómo está siendo tu experiencia, ha sido tu experiencia con la formación online, sobre todo en esta última fase de la pandemia del confinamiento y, bueno, estaría ahí esperando para comentar y poder dar lugar a un debate. Bien, con esto es todo, nos veremos en el próximo vídeo, van a seguir más vídeos sobre estos temas y espero te puedan interesar. Con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!